¡Hey! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Reventor. Bueno, y estamos en el día de crítica digital combat simulator. Por favor, tómaloslo con humor, como siempre, ¿vale? O sea, pueden hacer lo que quieran, pero yo también puedo hacer lo que quiera. Así que, hoy voy a criticar una cosa y os podéis reír o podéis llorar, como queráis, ¿no? Entonces, bueno, me ha llegado este correo hace nada, yo lo he visto ahora mismo, ¿no? Y digo, toma, ya tengo para hacer un vídeo, lo leílo. Y bueno, 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 un pedazo piloto que nos van a poner ahora al F-16. World in Progress, pero ya tenemos piloto, en breve, ¿no? Y ahora, que ya tiene piloto el avión, pues ya se puede poner a volar. O sea, ya tenemos piloto, ya vuela este avión, estamos llevando un dron, ¿no? Y entonces tenemos ahí unas cuantas imágenes que me he querido parar de enseñaros esta, porque, Dios, cómo mola, tío. No lo vamos a ver nunca, ¿sabes? Porque nunca lo vas a ver. Pero esto para hacer un vídeo, está guay, ¿no? Pero, como no voy a dejar un helicóptero y te pongas al lado, nunca vas a ver esto así. Pero, oye, está guapo, ¿no? Entonces, bueno, aquí, donde tenemos las fotitos, esta también está guapísima, aquí tenemos a nuestro piloto de F-16. Aquí está, F-16 Viper. Fijaros, fijaros bien, ¿vale? Lo que estáis viendo. Tiene piernas, tiene brazos, tiene un montón de cositas, lemalleras. Por aquí, esto va enganchado a algo que se le agarra por la espalda y luego sale pa'lante. Es esto de aquí, ¿no? Se agarra por la espalda, sale pa'lante. No sé muy bien qué es lo que agarra, pero, bueno, puede ser como esas mochilas que lleva, ¿no? Que agarra por aquí y sea todo. Ahí lleva la pistola. Bueno, yo siempre pensaba que la pistola llevaba en el tobillo, pero no lo sé. O sea, esto puede ser, ¿no? Y, bueno, pues ahí un poco más en detalle, ¿vale? Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Y yo, pues digo, es que nunca he visto un piloto vestido así. Sinceramente, eso. Así he visto pilotos de la Segunda Guerra Mundial y cosas. Este que parece que está en algún sitio, ¿no? Va vestido de piloto, tiene estas mochilitas. Tiene la pistola ahí, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Tiene la pistola. O sea, la han cuadrado. Yo creo que han cogido a este tío. Han cogido a este tío y han dicho, este es el que vamos a modelar. Uno, dos, un casco, dos cositas de aquí. Uno, dos. ¡Le faltan las cositas de aquí! ¡Le faltan las cositas de aquí! Bueno, la cuestión es que yo he visto a este piloto y he dicho, ¡Ay, esas cosas que llevo ahí, tío! Toda esa mierda que lleva encima, tío. ¿En serio? ¡Volar! ¡Qué incomodidad, ¿no? Evidentemente, si te eyectan, tienes que tener, pues, tu pistolita. ¿Vale? Pero todo esto que va aquí, normalmente te lo llevas en el asiento, yo creo. O sea, el asiento tiene su kit de supervivencia. Si tiene que llevar balsa, lleva balsa. Si tiene que llevar comida, lleva comida. ¿Vale? Pero el piloto tiene que estar cómodo, tío. Échate un 2-5 con todo esto aquí. A saber que llevas aquí la pistola, los cargadores. Que al menos se va el otro cargador más para tener 30 disparos. Yo qué sé. El reacción de dos raciones de campaña. No sé qué será eso. Unas granadas para poder destruir el avión. Yo qué sé, ¿sabes? Pero, claro, te puedes saber pilotos que están volando. Y dices, mira, este tío va cómodo. Este tío va cómodo. Va ahí bien atraído, tranquilamente. No tiene nada que le moleste. Con su traje en kit y gel. Las piernas nada más. Va remangado. Porque hace calor. No está en el F-16, ¿vale? Pero, bueno, un piloto que va cómodo, ¿no? Este va a llevar al perro. Vale, yo qué sé. Este es un F-16, ¿vale? Las alas, el casco típico de F-16. Y, bueno, pues lleva sus chalecos. Su este para el agua. Salva vidas, ¿vale? El chaleco salvavidas, ¿no? Es lo que se infla, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Salva vidas. Salva vidas. Pero, normalmente, un piloto, en su día a día, pues no lleva eso. Evidentemente, estamos haciendo pilotos que están todo el día combatiendo. O sea, es que estamos simulando lo más irreal de la vida, ¿no? Pero es que estos pilotos van tranquilamente. Tú ponte... Tendrían que entrenar con esas cosas puestas. En serio. En serio. Porque, claro, luego vas a la guerra y tienes ahí un gurruño. Claro, porque tú esto, cuando te vas a meter Gs negativas, tienes que saber si aquí el velcro funciona bien. Claro. También podemos decir, ¿no? Es que si vas todos los días, claro, todos los días metiendo de Gs negativas, a ver que al final, pues claro, tiene un desgaste, que al final tienen que ponerte lo nuevo. Entonces, solo usan un día que... Todo tiene pegas en la vida. Todo tiene pegas. Búscale pegas que las encuentras, ¿sabes? Pero, claro, tendrá que tener el hombre ahí, estar entrenado. Esto tiene que dar un calor, esto. O sea, llevar esto aquí pegado en el cuerpo. Tiene que dar un calor. Tienen que ir sudándole la tripa al pobre hombre ahí. Pues calor, calor. Te va a dar acondicionamiento en cabina bien fresquito porque... Y dices, guau, aquí me aso, chaval. Fíjate, las mangas están ahí, están largas. Este piloto va a pasar una de calor. O sea, que por favor. Ahora que tenemos piloto. Usar el air conditioning y ponerle fresquito al pobre hombre. Porque fijaos toda la ropa que me lleva el pobre hombre. El anti-G. Su mono. Ignifuo. Unos bolígrafos por aquí. Que espero que esté bien agarrado porque estos colajes negativos, lo mismo, se piran, ¿eh? O sea, be careful. Espérate, vamos a sacarle punta a lo de los bolígrafos. Vamos a sacarle punta. ¿Dónde está el piloto ese? Este, este. Ah, sí, lo tienen en el izquierdo. Lo han clavado, ¿eh? Han cogido estas fotos, seguro. Porque te estaba diciendo, ¿vale? Si tienes los bolígrafos en el brazo izquierdo, sí, es para cogerlos con el derecho y escribir. Había pensado, no sé, me había pasado por la cabeza que este era el brazo de derecho. Pero no, es que este es el izquierdo, claro, claro. Normalmente la gente es diestra. Entonces se pone el bolígrafo en el brazo izquierdo para agarrarlo y ya ponemos a escribir. Correcto. He pensado yo mal. Vaya, reviento, que tonto eres. Bueno, 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 bueno. Entonces, ya tenemos piloto, tío. Ya está completo el módulo. Ya podemos volar. Así que, bueno, comentarios, chicos. Comentarios graciosos, por favor. Ríamosnos todos juntos. Como siempre digo, suscribiros, dar a like y felicidades. Gracias por ver el video. Chao, chao. No olvides suscribirte, darle a like, activar la campana, no entrar en pérdida, hidratarte, comer fruta y sobre todo, ser feliz, joder.